De repente la oficialización viene con un matrimonio ya de verdad. ¡Claro! ¡Ya estás divorciado! ¡Ya estás divorciado! Y a todo esto le cayó al huevero por mandar sus indirectos en redes sociales. ¡Escucha pelón! Podio darme cuenta que lo que sospechaba era real. Pasa, ¿no? Que tenemos como ese sexto sentido que nos dice que algo anda mal, que algo está pasando. Sin embargo, confías y sigues. Pero al tiempo descubres que todo lo que pensaste fue cierto. Ella debe tener de separar y divorciar dos años y medio por ahí. Si ha lanzado algo así me parece cobarde. Espero que no porque yo he hablado con él y me parece cobarde que dé insinuaciones de lo que él tenía en su imaginación. Yo en dos años, vi a Carla cinco veces en dos años, y yo no me metí en su relación ni opiné si era bien o no. Pero el tema ya con sus alucinaciones y que lo diga, o sea, cuando con la justa la miraba y la veía, en dos años y medio de comentarios como estos, me parece una cobardía de hombre. Una vez dijeron en televisión a nivel nacional, dijeron, ojo, yo no soy tu amigo, ¿ah? Yo no soy tu amigo y no tengo por qué guardarte secretos. No te busques problemas donde no hay, no te ganes problemas por la puta. ¡Ay, qué medio! Yo domingo saco las garras y ahora parece poner el pecho por la trazona.